La primera persona en intervenir en esta jornada es doña Maite Marcos Muñoz. Si quieres subir, por favor. Es una persona que confió en Repara tu Deuda. Es una persona que confió en Repara tu Deuda, que confió en nosotros, que llegó con una situación muy perjudicada después de intentar, por todos los medios, solucionar sus problemas económicos y no tener ningún resultado satisfactorio. Podemos confirmar que doña Maite, a día de hoy, ha obtenido la cancelación total de todas sus deudas gracias a la ley de la segunda oportunidad. Bueno, Maite, te cedo la palabra para que nos expliques a estas personas tu caso. No sé. Sí, sí. Sí, tanto. Bueno, pues yo os puedo explicar que hace seis años, pues que yo tenía una deuda impresionante, una deuda aproximada de ciento... Eran aproximada de ciento noventa y seis mil euros y yo, pues, por recomendación, por una recomendación, pues decidí acceder a consultar a Repara tu Deuda. La verdad es que no confiaba mucho porque es aquello que no me lo creía. Es una cosa que dices, bueno, no me lo creo, pero voy a probar porque estoy desesperada. Estoy desesperada y, bueno, pues siempre dices, como último recurso voy a probar porque necesito un cambio en mi vida. Si no me veo, pues, destinada a no tener vida, porque es una deuda muy grande y te ves fracasada, a no poder tener nunca, pues, ni una tarjeta bancaria, estar en los morosos y no poder nunca, pues, tener nada. Te sientes como aislada. No puedes, te ves como que estás fracasada. Y, bueno, accedí a ellos. Y ellos en todo momento, pues, te hacen sentir diferente. Te hacen sentir que eres persona, persona humana. Y ellos, pues, iniciaron el proceso conmigo. Te informan de todo y te dan, pues, esa chispa. Te informan del proceso, de, bueno, no te ponen una fecha exacta, pero te hacen sentir esperanza, mucha esperanza. Y, bueno, inicié con ellos el procedimiento. Te van llamando, te informan de todo. Y, bueno, pues, iniciamos todo. Y, poquito a poco, poquito a poco sientes esa ilusión de nuevo. Yo, claro, como estuve, pues, esos seis años, pues, ¿qué más da? Ya dices, bueno, no voy a tirar la toalla. Y, poquito a poco, pues, volví a sentir esa esperanza, esa deuda. Pues, al final, parecía que desapareció. Llegó aquel día y no me lo creía. No me lo creía. Yo dije, al fin, al final, cuando me reunieron en esa sala y me dijeron, esta deuda que tienes, Maite, ha desaparecido. Pues, empecé a temblar. Lo primero que mi cuerpo, pues, no sé, es que mi mente y mi cuerpo, pues, es que empecé a temblar. Digo, no puede ser. Es que, al final, dije, vuelvo a ser persona, vuelvo a tener vida. Voy a poder, lo primero que pensé, dije, no quiero tarjetas bancarias, no quiero nada. Lo único que quiero es poder salir a la calle y poder vivir. Vivir, porque es que lo único que dices, no quiero tener nada en el banco, no quiero créditos, no quiero nada. Al final voy a poder salir y voy a poder empezar de nuevo mi vida. Y no me lo creía. Digo, es que, al final, estas personas han podido hacer el único deseo en la vida. Lo han conseguido estas personas. Es que no voy a poder olvidar sus caras en la vida. Todo lo que han hecho, han hecho en mi sueño realidad. Desapareció esa deuda. Y es que estoy en deuda con ellos de por vida. Son el mejor equipo, el mejor equipo de todos. Todo lo que me pidan es que todos los favores, lo que quieran. Aquí estoy para ellos en lo que quieran. De verdad, de verdad, lo que necesitéis. Yo quería que, bueno, me gustaría que nos explicases a nivel, o sea, cómo te afectó personalmente el tener tantas deudas y el que no te hicieran caso. O sea, el ir al banco, intentar negociar, llegar a un tipo de acuerdo y que no, que te cerrase la puerta. ¿Cómo te afectó a nivel personal? A nivel personal me afectó muchísimo. Me afectó hasta el punto de sentirme marginada. Te sentías como si fueras una piedra inerte. O sea, me afectaba. Sentías como si fueras un vagabundo. O sea, es que lo único que sentías eras como si fueras nada. No eras nada. De llegar a mi casa y llorar. O sea, es que no te sentías persona. A nivel personal eras una aislada, una aislada. Sentías que tu vida no tenía sentido. Que todo lo que habías hecho en tu vida no servía para nada. Es que el tener una deuda es lo peor del mundo. No puedes hacer nada, ningún proyecto en la vida. Todas tus ilusiones, todo lo que has hecho en la vida no sirve para nada. El tener una deuda es lo peor en la vida. No puedes tener proyectos, no tienes ningún tipo de ilusión. No puedes hacer nada. Ni tener una vivienda. Si estudias, ¿para qué te sirve estudiar? Si al fin y al cabo el dinero es lo más importante. Sí que dice la salud lo mejor, pero es que después es el dinero. ¿De qué te sirve tener estudios en la vida si tampoco te van a servir para nada? Porque no puedes tener ningún tipo de proyecto. Si al fin y al cabo, ¿de qué te sirve? No vas a poder tener nada en la vida, ni una vivienda. Porque todo, claro, una vivienda, ¿para qué? Si vas a tener que ir al banco para pedir una hipoteca, para poder tener una vivienda. Si es que no puedes tener ni siquiera dinero en una losa hoy en día. Tienes que acceder a un banco para que te lo guarden en una cuenta bancaria. No te sirve de nada. A mí me gustaría que nos explicases cómo se vive después del infierno de las deudas y saber que ya no te pueden reclamar nada. Se vive divino. Se vive muy bien. Muy bien, sin ningún tipo de carga. Tranquila. Tu mente ya está liberada. Se vive bien, con la cabeza bien alta. Vas por la calle y eres una persona nueva. Además, también te digo, no quieres tener ninguna cuenta bancaria, pero ves que a tu casa te empiezan a llegar que puedes tener créditos y demás y el hecho de que te lleguen tarjetas te hace sentir con una sonrisa. Yo, por ejemplo, ahora sonrío. Me envían proyectos, me envían tarjetas de Cofidis, que si puedes tener cuentas bancarias en el Banco Sabadell. Yo sonrío, aunque luego lo tire a la basura, pero ya tienes una sonrisa de oreja a oreja. Nuevos proyectos, nuevas ideas y estoy feliz. Y ya para último, pues te agradecería unas palabras. ¿Para tu deuda? Pues repara tu deuda, sois los mejores. Los mejores. No hay nadie mejor en el mundo. Y os doy las gracias. Y os animo a que crezcáis. Es que sois los mejores y a crecer. Y si necesitáis ayuda, de promoción, lo que queráis, aquí estoy para vosotros. Gracias. 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 Gracias.